Y ahora en el torneo local, Envigado recibirá a Nacional. El equipo de Alberto Suárez necesita los tres puntos. La cantera de héroes espera poder sumar puntos y escalar en la tabla de posiciones. Sabemos la importancia de este partido. Creo que no veníamos de una buena racha de partidos, pero este triunfo contra Tolima nos da ese plus ahí, esas ganas de salir adelante otra vez y de meternos a los ocho. El encuentro se podrá jugar con ambas hinchadas. Para Envigado, la presencia de los del sur no puede verse como una distracción. Yo creo que eso no nos puede distraer, ni asustar, ni para nada. Entonces es una motivación para nosotros para sacar el resultado. Envigado se encuentra en la posición número 13 con 17 puntos a favor y a la espera de la clasificación a los ocho.